Tenemos que hablar de un caso realmente terrible, estamos hablando de un abuso de una nena, de una chiquita de 13 años. Esto sucedió en colegiales, en el puente Jorge Newbery, a las 11 de la mañana. Allí está nuestra compañera Carla Bicciotti. Carla. Hola, buenas tardes. Sí, esto ocurrió ayer a las 11 de la mañana y 25 horas después la policía vino a peritar. Hacer los peritajes sobre este lugar que ustedes pueden observar, algunos metros más abajo de donde estamos nosotros sobre el puente. Esto es la intersección del puente Jorge Newbery, aquí en el barrio de colegiales. Y vean ustedes la cantidad de escombros, de cosas abandonadas. Se supone que es parte de un depósito del CGP zonal, de la comuna número 13. Ahora hay un personal de consigna de la policía de la ciudad, porque aquí hay una reja que es por donde ingresó este hombre que la trajo a esta chiquita de 13 años y la metió en este lugar. Tenía un candado, pero un candado que realmente estaba bastante en malas condiciones, no servía para nada. No oficiaba de cerrojo de esta reja y lo pudieron forzar, sacarlo directamente y abrir la puerta e ingresar por acá. Este lugar, reitero, fue peritar 25 horas después de ocurrido el abuso. La chica venía caminando detrás nuestro, desde la avenida Cabildo, había salido del colegio, después ella fue a un local de comidas rápidas. Venía en este sentido, iba a subir al puente y cuando eran las 11 de la mañana, metros antes de subir esta escalerita, fue atacada de atrás directamente. La agarró del cuello este hombre, le dijo, quédate quieta, no digas nada y la metió aquí dentro y abusó de ella. Ningún vecino escuchó nada. Hay un domo que funcionaba, se supone, esto hay que constatarlo y ahí estamos en la misma situación que venimos hablando los últimos días. Las cámaras que están puestas en los postes, en las esquinas de los barrios y que no se saben si funcionan o no, aparentemente ahora estaría funcionando. Bueno, está bien que digas aparentemente estaría funcionando porque hoy por la mañana fue una cuadrilla a ese domo y no sabemos si estuvo trabajando porque realmente no estaba funcionando y viendo que esto había tomado estado público, se pusieron a arreglarlo en este momento. Hay que ver si realmente existen imágenes para poder detectar al abusador, más allá de que esto ya le ha arruinado la vida a esta chica de 13 años, a ella, a su familia. Realmente que no haya allí seguridad. El estado de los costados de este puente que vos bien nos estabas mostrando recién, Carla, esta reja que básicamente por desidia estaba en condiciones de ser abierta y este recoveco de ser utilizado de cualquier manera, sin que nadie pueda escuchar, sin que nadie pueda ver. Bueno, que es absoluta responsabilidad de quienes nos gobiernan, ¿no? Totalmente. Y vos bien decías recién, vino una cuadrilla y que estuvieron viendo, reparando, suponen algunos por acá, porque lo que se comenta es que lo pusieron en funcionamiento después de que esto salió a la luz, después de que esta lamentable noticia se dio a conocer. El padre radicó la denuncia ayer a las 10 de la noche en la comisaría número 31 del barrio de Palermo y el hecho está siendo investigado por la fiscalía número 54. Pero reiteremos estas irregularidades, estas desidias, básicamente. La cámara que se supone que tendría que haber registrado, si estuviera en funcionamiento, tendría que haber registrado a esta persona que atacó a esta nena de 13 años. Y por otro lado, las pericias se hicieron 25 horas más tarde, cuando ya estaban todos los medios acá, obviamente. La verdad que no sé qué elementos podrían llegar a encontrar en el lugar que le sirvan como para tratar de esclarecer esta situación. Este abuso que lamentablemente sufrió una nena de 13 años y, como vos decías, a la que le han arruinado la vida por completo. Y hay un dato que se comenta. Sí. Aquí, aparentemente, esta nena, la semana pasada, también había sido manoseada en esta misma zona. Por eso es que los padres estaban alerta y la chica venía por acá, pero eran las 11 de la mañana. Y la verdad que es un lugar súper transitado, no solamente por auto, sino que es un sendero escolar. No solamente es súper transitado, Carla, como bien estás remarcando, ¿no? 11 de la mañana, o sea, no hay horario en que nuestros hijos puedan caminar seguros por la calle. Primer aprendizaje. Segundo, estamos hablando de una zona no solamente muy transitada, sino una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires. Es una zona muy linda, en donde los vecinos, hoy muy, muy, muy enojados, indignados, entre ellos, estuvo allí el actor Pablo Echarri, que se reunieron para pedir mayor seguridad. Contaban la cantidad de plata que pagan a través de sus impuestos en una zona privilegiada de la ciudad. Y esta zona privilegiada de la ciudad hace que una chiquita de 13 años no pueda caminar a las 11 de la mañana con tranquilidad desde Cabildo hasta Amenábar. Es realmente terrible lo que estamos contando. Además de esto, se suma la desidia que vos bien contabas recién. Pericias que llegan 25 horas más tarde, que no van a encontrar nada y que no van a servir de nada. No, y es más, hace algunos minutos nada más vino una cuadrilla de cliva. Vino una persona y estuvo mirando aquí en el interior de este recoveco que veíamos antes, que está al costado del puente, donde supuestamente ocurrió esta violación. Aparentemente ya han mandado una cuadrilla para que empiece con la limpieza de este lugar, con la remoción de escombros y de basura que se acumula en ese supuesto depósito del CGP de la Comuna 13. Todo tarde, todo tarde y desprolijo y para las cámaras, lamentablemente hay que decirlo así. Los vecinos, como vos mencionabas, están indignados y piden seguridad. Tienen un grupo de WhatsApp en el que se comunican todos los vecinos de acá, los padres, sobre todo preocupados por ver cuáles son las circunstancias que atraviesan sus hijos cuando van y vienen de regreso al colegio, cuando transitan la zona. Porque aparentemente, bueno, ya hay un precedente. Esta chica, a esta misma chica, la habían manoseado la semana pasada en esta misma zona cuando estaba intentando subir al puente. Y hoy decidieron los vecinos, como te contaba, juntarse en algunos minutos más tarde para pedir mayor seguridad, para que este lugar sea más controlado. Si bien hay policía que hace su rondín por esta zona, cuando el hecho está ocurriendo acá, el policía está en la otra esquina y no se va a enterar. Entonces, como mínimo que las cámaras funcionen es lo que piden los vecinos acá en la zona y es lo que van a reclamar dentro de un rato juntándose, agrupándose autoconvocados aquí en el barrio de colegiales. Claro, no solamente esto que decías, Carla, sino también que después empiezan los funcionarios a echarse culpas si esto es jurisdicción o no de la ciudad de Buenos Aires o si es jurisdicción de la policía federal porque está el ferrocarril del tren. Bueno, y empiezan a echarse culpas unos a otros. La verdad que a nosotros no nos importa de quién es jurisdicción. Lo que importa es que allí tienen que darnos seguridad a todos los vecinos para que una nena de 13 años, para que cualquier chico pueda caminar tranquilo por la calle a las 11 de la mañana. Insistimos en este punto. Es plena luz del día. Si eso pasa a las 11 de la mañana que queda para cuando caiga el sol, cuando ya sea de noche, si no funcionan las luminarias de acá, si es una zona que a la luz del día se pueden realizar este tipo de cosas, de actos, imagínense lo que pasaría acá en plena oscuridad. Bueno, la verdad que es una zona súper transitada y que es el único lugar por el que se puede cruzar hacia el otro lado y la gente no puede esquivar este puente, la gente que vive del otro lado, las cercanías del puente, de estas intersecciones. Tiene que pasar por acá sí o sí, hay que garantizarle la seguridad evidentemente. Vamos a seguir, por supuesto, con este tema. Muchísimas gracias, Carla. Y ahora vamos a cambiar de tema porque estamos en pleno otoño con unas temperaturas realmente insólitas. Llegamos a los 36 grados en el día de hoy y está granizando en La Plata. De esto vamos a hablar con Juan Pablo Zanotto. Juanpi. Claro, Elio. Muy buenas tardes. Sí, hace aproximadamente una hora y media que se produjo este fenómeno en la ciudad de La Plata. Una fuerte lluvia.